¿Te lo ofrece algo? Ah, esta es la escova que entrega la Academia. ¿Qué es esto? Es el pedido de... Estoy segura de que el destino y el destino te guiarán hacia... Por fin podremos asegurarme de ponerlo en mi carrera de magia. Es mi gran hogar. ¡No, no! Paco, cálmate. No puedo calmarme. La clase de magia, hoy seca, está a punto de empezar. Esa cicatriz me la hice cuando me caí de la cama. No te vayas a tocar la razón por la que podemos usar escobas libremente. Es porque en la Academia hay una piedra filosofal. Por fin voy a poder volver a subirme una escoba. De verdad, y mi sueño me hace volver a realidad. Ya entendimos, relájate. ¡Diambre! Nunca vi a alguien que no pudiera volar su escoba. Nunca creí que fuera a costarme tanto. Ah, es para la competencia de relevos en escoba. ¿Relevos de escoba? Es una carrera rápida. Donde cada equipo compite para llegar a la meta. Ya, 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 ya. Es rico. Y si gano, pero a mí gana junto a la suya. Ni siquiera sabes cómo volar un taller mecánico. No puedo creerlo. No puedo creer que ellos crean que todos crean que Dibetani va a ser la espérima ganadora. ¿Acaso no saben que Marín y yo puedo ganar? Ven, tal vez esto pueda ayudarte. Este libro es para principiantes. Tiene fundamentos de cómo volar un es... Un escobetón ama las balas. Así que alimentala regularmente de estas para que la escoba sepa cómo será su destino. ¡Diambre! Si no vuela, ¿sabes qué pasará contigo? Me vas a ir al mediodía. ¡Diambre! Antes solo era una corazonada. Pero Ako es tu tonta. No me interesan tus asuntos. Yo ya escribí sus nombres en mi verso. Si ganas la carrera, te dan un trofeo y un premio de la maestra lúntida. ¿Quién es la maestra lúntida? Es la maestra de pociones mágicas. Ya veo. Me pregunto cuál será el premio. Debe ser algo realmente gigante. Tú eres de esa clase de persona que necesita prender con los calces. ¡Diambre! ¡Diambre! Todos parecen decididos a meter ganas más. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, como una rebelde legendaria. ¿Amanda también va a competir? ¿Ah? ¡Ahí está! ¡Soy! ¿Cómo te sientes hoy? Solo volaré como siempre. Deben completar todo el recorrido para poder ganar la carrera. Todos los equipos vayan de inmediato a sus posiciones. Tú sí, te ves muy segura. Pero yo lo podría imaginar. Descuida. Tú solo vuelas a esa escoba como siempre. ¿Listas? Les puse una poción de veneno a las escobas. Para que no les fuera tan fácil destruir personas. En la primera posición tenemos a la chica de dos erotes. Seguida por... ¡Usta más! 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 ¿wMa? SALTO! 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 SALto...! H partir de ahí... Lo hice.. Mejor retirate ¡No puede retirarme! ¡Porque a subirme a esa escoba! ¡Vamos! ¡Ya no podrá tirarme! No me bleia ¡Y me habla expresa! ¡Alguien quiero! ¡El lazo! ¡Y viene volando en una espada! ¿Viste eso? No ¡¿QUÉN TE LO DA?! 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 Gracias por ver el video.